... Restaurante Trillo, Mercatelas, Burger Parrilla y Sheriff Playa patrocinan este programa. Buenas noches, bienvenido a la Guía del Ocio. En primer lugar, desearles muchísima suerte al equipo de la ciudad que ahora mismito comienza su partido de fútbol y nosotros también estamos con el corazón con ellos para que tengan una noche brillante y se traigan esos tres puntos para nuestra ciudad y así la afición sigamos disfrutando del fútbol malacitano. Pero es importante porque la ciudad es rica absolutamente en todo y sobre todo si tenemos que hablar de cultura, sin duda Málaga es puntera, allá en la área de la que queramos hablar siempre tenemos a un referente, a un malagueño que destaca y que nos hace pasar y disfrutar al 100%. Bien, si hablamos de la moda de nuestra ciudad es una moda de alta costura, una moda rica, una moda sana y elaborada pues con artesanos malagueños que dedican los 365 días del año pues a hacer felices a las señoras con los diferentes diseños que nos presentan. Pero si esa moda encima tenemos la suerte de que esté en los sitios más señeros y más punteros de la moda de alta cultura de nuestra Europa pues sin duda nos tenemos que quitar el sombrero con uno de nuestros malagueños como es Jesús Segado que está recién llegado a su Málaga querida pues con la satisfacción de haber triunfado en la Fashion Week de París. Si hablamos de París sin duda se nos salen los ojos porque es digamos el culmen de la moda, es lo exquisito, lo selecto y que un malagueño, uno de los nuestros, un diseñador de alta costura con el sello, con la calidad y profesionalidad de Jesús Segado sea invitado a esa pasarela para que toda, iba a decir toda España, toda Europa, todo el mundo, porque ahora él no lo va a contar, pues pusieron sus ojos en los grandes diseños, en esa colección Morgana que tanta felicidad le está dando al maestro. Buenas noches Jesús. Buenas noches Ana. Yo no sé si yo estaba más emocionada que tú o tú estabas más tranquilo y llevabas los nervios por dentro. No, ya asumiendo, asumiendo todo y la verdad que ha sido unos días muy bonitos, unos días de mucho ajetreo, de mucho correr, pero bueno, ahora una satisfacción enorme, ¿no? Y sobre todo como tú dices, que desfilar, yo creo todo diseñador, nuestro sueño es desfilar por lo menos una vez en la cuna de la alta costura, ¿no? Que es París, entonces la verdad que yo he encantado con la invitación y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Es como verse en otro espacio, en otra liga, en otro...? Bueno, no te creas porque, hombre, es muy bonito, es distinto, detrás de la pasarela es correr, correr, correr en todos los sitios, pero sobre todo se supone que están los, no digamos todos los mejores diseñadores, porque habrá diseñadores que sean maravillosos, que no los conocemos y a lo mejor no son visibles, ¿no? Pero se supone que allí en esa semana están los compradores y gente que entiende de moda buscando cosas, entonces que te vean allí la verdad que... Que, bueno, para mí han sido unos días súper especiales, ¿no? Muy contento y, bueno, muy emocionado sobre todo. Toda vez se te nota esa alegría. Sí, 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 además yo creo que todo esto... Ese brillo, ese brillo. Sí, yo creo que esto pasará tiempo hasta que se te olvide. Ahora empieza también un camino de repercusión, de captar todas las noticias, porque no solo ha sido allí en París los informativos, no, no, es que cuando digo a nivel mundial es que ha sido así, ¿eh? Sí, no hemos visto, yo he visto ya informativos de distintos países que aparece la noticia y, bueno, y aparecen imágenes del desfile nuestro de Morgana en esos sitios, entonces la verdad que, bueno, que se siente uno como... bien, o sea, como te voy a decir. Que un will de eres bien, me siento bien, qué maravilla. Sí, me siento, me siento muy bien, me siento querido, me siento reconocido, entonces, bueno, todo eso es muy importante y, sobre todo, llevar en los folletos que hicieron de prensa. Ponía España, pero luego dentro, cuando hablaban de mí, ponía el malagueño, ¿no? Eso me han cantado, el malagueño Jesús Segado. Sí, sí, dentro de que ponía Jesús Segado España, luego ponían el malagueño Jesús Segado, ¿no? Entonces, lleva a tu ciudad también, bueno, un poco que la gente no crea que todo se hace en Madrid y Barcelona, ¿no? O sea, que desde Andalucía no todos son volantes, no todo es folclore y, bueno, se puede hacer una ropa muy bonita, muy internacional, como se está demostrando, tanto yo como mis compañeros, que todos desfinan en Larios, ¿no? O sea, que yo creo que cualquiera que hubiéramos ido hubiera quedado igual de bien. Pero, ese yo lo he elegido y ya está. Pero que creo que está bien que se reconozca en Málaga como ciudad de moda y de buen hacer. Entonces, eso, la verdad, que la satisfacción es muy grande. Y luego eso, pues, gracias a Pasarela Larios, que hemos sido visibles y nos han visto, pues, porque antes trabajábamos todo muy bien, pero estaba quedando en su taller. Entonces, gracias a esa visibilidad que nos está dando la Pasarela, pues, hay gente que te está interesando en el producto de Málaga. Entonces, pienso que... Málaga, que está de moda, pues, sin duda, el día de la moda tienen que estar aquí todos esos focos, ¿no? Tienen que estar aquí toda la gente, toda la gente. No, porque luego, vengan o no vengan, es la repercusión mediática que tiene por un programa como el tuyo y el periódico y tal, difunde noticias que a lo mejor no te las esperas y a lo mejor el señor que está en París o está en Milán o está donde sea, está viendo, porque Internet es una ventana al mundo. Entonces, bueno, a lo mejor no vienen aquí, pero ven lo que se hace desde aquí, ¿no? Entonces, luego, pues, a partir de ahí, pues, se interesan. Si hay algo que les interesa, pues, se van interesando, se ponen en contacto contigo, pues, ya te digo, también nos han llamado a Nueva York. O sea que pienso que eso es París. Es como lo soñamos, ¿no? Lámparas muy bonitas. Sí, es el Mario de los Campos de Lisio, entonces, bueno, es un hotel de cinco estrellas y el lujo por el lujo. Entonces, la verdad que la experiencia… ¿Quién había ahí? ¿Quién había en ese desfile? Pues, sobre todo, había gente de Catar, Dubái, Líbano, o sea, compradores de… De lujo. Es que yo no sé… O sea, ahora sí, digo, iba a decir, de otra moda. No, son compradores de lujo, entonces, claro… Sí, sí, que se compran lo que les gusta, se lo compran. No, pero la mayoría de la gente que estaba allí tienen tiendas de ropa de lujo. Entonces, aparte de que compran para ellos, compran para sus tiendas. Entonces, ellos ven todos los desfiles que pueden y, bueno, pues, entonces, te encanta que, bueno, que igual que están en Chanel, en Dior, de pronto ven a Jesús Segado, ¿no? Entonces, es como… mola. ¡Cómo me encanta! Es como… te ponen las pilas para seguir trabajando y para, bueno… Y sobre todo eso, cuando todo acabó el desfile, la gente se acercaba, quería, bueno, más información. Entonces, bueno, es maravilloso, es maravilloso todo lo que se pueda hacer. Bueno, ahora lo que pasa… Tus diseños son muy ponibles. Y muy internacionales, según decían ellos, que es una ropa que se ve muy internacional. Es verdad que se acerca a todo el mundo. Claro, dice que… O sea, que… Tienes mucho gusto a coger los colores. Gracias. O sea, yo soy una enamorada de tus verdes. Sí, la verdad es que bueno. Entonces, hay sobre todo, pues, hay gente muy entendida en moda, pero en moda determinada… Y da miedo, Jesús. Bastante. Estoy en otra ciudad, en París, con lo que ellos mismos cuidan la moda. Claro, el miedo que te puede dar es que yo, por ejemplo, ellos tienen industria, yo no tengo industria. Entonces, ya que hemos dado este paso, ya que nos llaman, ya que ha gustado, el poder servir… Claro. Es lo que te da un poco de miedo, porque ahora igual, bueno, pues todavía no se ha concretado nada. Son cien trajes, ¿no? No, no sé, si uno encargará, no encargará, no encarga uno. Pero, claro, industria no tenemos, en Málaga sobre todo, ¿no? Entonces, todo es muy artesanal, desde un taller pequeño. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver, que cómo puede ser todo esto para que luego, bueno, no quedemos mal ahora, ¿no? Ya que… Mira, mira, qué cara de alegría tienes ahí ya, con tu niña. Ahí ya fue el terminal y, bueno, además emocionante, pues, te voy aplaudiendo, gente de pie. Y que digan, bravo España, la verdad que… Allí que te encuentras. Qué orgullo. Solo, un poco, pues, la verdad que te emociona mucho el oír bravo España cuando terminó la colección. La verdad que muy bien. Pero yo creo que no te da tiempo allí a pensar mucho, ¿no? Es un poco el quedarte con todo, ¿no? Sí, pero cuando sales y te aplauden tanto y ves gente de pie, la verdad que te emociona mucho. A mí, por lo menos, me sentí querido. Entonces, eso me sentí bien. Porque luego, bueno, veo a tus desfiles que son comas fríos, que no es el carácter nuestro, que aquí sale una niña y dice, guapa, no sé cuáles. Allí, ¿no? Allí todo como más correcto, más… Entonces, claro, que se pongan de pie y digan, bravo España. Podéis observar, ¿no? Claro, es mirar y es buscar moda. Eran diez trajes, Jesús. Diez trajes. ¿Alguno que, no sé, haya tenido mayor interés, mayor…? Pues, todo por igual, porque siempre hay uno que le gusta una cosa, otra gente le gusta otra, pero en general todo ha tenido bastante aceptación. ¿Cuántos años llevamos ya en la moda, Jesús? Pues yo de chico, yo creo. Yo siempre cuando pienso… ¿Nació con una buja y un trazo de tela? Mi madre se ha dedicado siempre a esto, entonces, bueno, siempre en mi casa lo he visto. Y cogíamos a los Madelman, llegaban vestidos de buzo, le quitaban el traje de buzo y le hacía un traje de un retal que tuviera por allí mi madre. O sea, que los trajes de los Madelman de la época duraban poco con los trajes originales. Siempre, siempre los tuneaban, estaban tuneados, me divertía mucho y sobre todo porque mi madre la veía y me sentía muchísima curiosidad. Entonces, la verdad que me ha enseñado muchísimo también, aparte de que yo estudié la carrera, pero ya desde mi casa siempre lo he visto, lo he respirado y demás. Ella me ha transmitido ese amor de la costura, ¿no? Porque a ella le encanta y hay que hacerlo todo muy bien, todo muy minucioso. De ahí ha sacado el mismo que tú le das a cada pieza. Pues yo pienso que sí, que gracias a ella. Lo artesanal, porque tú eres muy de mano, muy de... Sí, sí, muy de cosas más, muy terminadas, que esté igual de bonito por dentro que por fuera, que no se vea ningún deterioro ni fallo. Entonces, yo creo que ese amor por la costura ha sido ella la que lo ha transmitido hacia mí. Entonces, ella era muy exigente, a lo mejor yo hacía algo y me decía, eso está muy mal, debarátalo. Entonces, claro, te quedaba un poco traspuesta porque al principio tú lo que quieres es correr y hacer cosas, ¿no? Y verlo todo corriendo. Entonces, claro, esto es un proceso lento. Entonces, ella sí es la que me he acostumbrado a no tener prisa para que salga bien. Entonces, desde pequeño, pues ya te digo, mi madre ha sido el alma de todo esto. Yo creo que la genética funciona y, bueno, pues la herencia que me ha dejado ha sido esta. Pues vaya herencia maravillosa. Jesús, volvemos a esto porque se lo teníamos que contar absolutamente a todo el mundo, sobre todo para darle la enhorabuena porque es malagueño, porque ha sobrepasado frontera, porque ha estado en París. Esa repercusión a través de la moda también, de la propia ciudad, va todo unido de la mano. Ese alabamiento a la cultura que tienen nuestros diseñadores de alta costura de Málaga, que son mucho y muy buenos. Bueno, Jesús Segado, ya saben ustedes que es reconocido. Antes de ir a París ya, pues él tenía todo el cariño, todo el respeto de la crítica, de los grandes profesionales. Pero como que ahora se te añade una responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora te da un poco más responsabilidad porque ya esperan que lo que se haga siguiente sea mejor que lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, yo espero e intentaré, sobre todo, hacerlo con mucho cariño. Creo que si lo haces con cariño y con amor, la prenda transmite esa serenidad que es lo que me gusta transmitir con una pieza. Que sea todo sereno, que no sea agresivo, que sea romántico. Entonces, bueno, siempre si se hace del cariño creo que saldrá bien. Evidentemente habrá cosas más acertadas, cosas menos acertadas, pero yo creo que para adelante y mejor que la anterior, seguro. Jesús, como a ese momento, suena el teléfono, te escriben una carta invitándote, como a ese momento. Sí, aparece, bueno, pues ahora casi todo e-mail. Porque uno está en su día a día tan normal. Sí, de pronto te escriben, anda, mande el mapa que vaya a París. Entonces, pues así, te escriben, empiezas a mirar a ver quién son, quién no son. Y bueno, ya son correos, son intercambios de comunicación. Y bueno, pues al final, pues vimos que era lo mejor estar allí con ellos ese día. Y la verdad que, ya te digo, muy bien, muy bien. Pero es que no es tan, o sea, es lo que tú estás diciendo. De pronto abre el correo y tiene una invitación para desfilar. Entonces, bueno, pues... Ese día ya no se trabaja mucho, ¿no? No, sí, porque tú dices, oye, a ver, será una broma, será tal... Porque claro, al principio como que se ve tan inaccesible que no sabe si es una broma de alguien, ¿no? Porque muchas veces hay gente que, bueno, que... Entonces, bueno, pues cuando empezamos... O sea, al principio yo me lo creo todo. O sea, yo me cuentan cualquier cosa y me lo creo. Entonces me lo creí, pero aparte decía, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y pero vaya que yo a los diez minutos ya tenía claro que me iba. ¿Cuándo hay que hacer la maleta? Yo a los diez minutos sabía perfectamente que sí, que teníamos que estar allí. Y que, y sobre todo eso, lo que tú dices, muy emocionado, muy emocionado. Y es verdad que te da un estado de nervio que ese día se trabaja poco. Luego ya lo vas asumiendo y vas trabajando un poquito más. Y luego ya el día que te vas que no puedes ni trabajar. Porque ya ese día tú dices, que me voy a París, ¿no? Entonces ya es como el sumum de todo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Luego ya vuelve, has desfilado y la vida sigue, la vida sigue normal. Tenemos que seguir trabajando, viendo gente y pensando en colecciones nuevas. Sí, pero ya quizás con otra actitud, ¿no? Con la mente más abierta. Pues has de ser más humilde, Ana, ¿eh? O sea, no vas de nada. Yo creo que al revés. O sea, no porque esté allí te sientes ahora como si tú eres de otra pasta. O sea, al revés. Creo que ves gente que es buenísima. Y que bueno, que tú eres, también estás bien, eres bueno. Pero bueno, hay gente que te gusta mucho, gente que te gusta menos. Pero que no te puedes dormir en los laureles. O sea, que ya no es porque estés allí, ahora ya me duermo, me relajo y todo vale. No, no, porque por eso digo, ¿no? Que se abre más la mente para seguir creando cosas nuevas, captando ideas. Sí, sí, sí. Y ya te digo, sobre todo para... Lo que sí es verdad es que tengo más ilusión que antes. O sea, me siento como más reconocido y entonces como más ilusionado por seguir haciendo cosas, ¿no? Que otras veces a lo mejor pues tienes momentos más de depre, que tú dices, ay, mira, no tengo repercusión o la gente no entiende lo que hago. Entonces ahora pues como estás muy ilusionado por seguir y además con ganas de sacar otra colección y otra y otra y otra. O sea, ya son ideas que fluyen y que las quieres materializar todas. Lo que pasa es que no da tiempo, ¿no? ¿Pensabas que Morgana te iba a dar esta satisfacción, estas alegrías? Y a Hilario cuando lo vimos dijimos, wow, Jesús, nos quedamos así también como... Sí. Bueno, yo siempre lo hago con el para que guste. No sé dónde me van a llamar, ¿no? Entonces la verdad que ha sido un 2017 empezarlo con fuerza, ¿no? La verdad que el 17 ha sido... ha empezado bien el año. ¿Que no me van a llamar? Pues yo no lo hice con esa intención. Lo hice para que gustara en Málaga, que es donde yo vivo, en la ciudad que habitualmente estoy. Bueno, pues ha tenido la repercusión fuera y ha gustado también fuera, pues mejor que mejor, pero... ¿Y a partir de ahora? Pues a partir de ahora seguir trabajando. ¿Has seguido pegado el teléfono? Sí, seguido el teléfono. Bueno, ahora está, con las gafas también, que tenemos la... Eso te iba a preguntar ahora. Sí, o sea, que son muchos proyectos que son... Que son un año muy bueno y con cosas diferentes, motivadoras... Sí, 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 porque esto ha sido bueno. Tiene luego lo de mi óptico que me llame para hacer la colección de gafas. Ha funcionado bien, está mostrando ya las de sol. Tus gafas son magníficas. Son preciosas. Estas son de... son mías. Son suyas en todos los sentidos. No, porque me las ponga yo. En diseño, en que son suyas, porque las lleva él. Sí, entonces... Oye, es que me encanta eso. Las líneas ponibles. O sea, que te las puedas poner, que no sea para un momento justo, determinado. Yo tanto en moda como en complementos, como en gafas, ya te digo, yo cuando vas con mi óptico le decís igual. O sea, yo no concibo ni un vestido ni una gafa, no te las puedes poner. Porque sí, hay cosas que son muy disparatadas que a lo mejor para hacer escaparate o para un día de locura te las pones. Pero quien va a comprarse un vestido, va a comprarse una gafa, quiere ponérselo. Entonces, un vestido que se te ve un pecho o se te ve el culo o lo que es tanto, una gafa que tiene aquí un rayo que te molesta en el ojo, pues no tiene sentido. Entonces, yo siempre parto de cualquier cosa que haga a nivel diseño que sea ponible. Luego te gustará más, te gustará menos, pero siempre, ya te digo, no concibo ni un vestido ni una gafa en este momento, que es lo que estamos haciendo, que no te la puedes poner, porque ¿para qué la quieres? Si no te la puedes poner. He visto una primicia de las gafas de sol. Yo que soy una loca, que me fascina, tengo miles, bueno, y tú me ves siempre y llevo una diferente. Y ahora tendrás más. Ahora tendré más cuando tenga la oportunidad de ver la colección completa. Yo soy de las que me compraré tres o cuatro, porque qué orgullo, ¿no? Llevar una gafa y dices tú, eres de Jesús y la buena repercusión que también han tenido. Sí, sí, porque la verdad que... Porque no solo se venden en Málaga, en Mióstico, sino que... En Francia hay Madrid, en Palma de Mallorca, en España hay como 300 tiendas y en Francia creo que 99, 100. Y la verdad que allí está gustando, aquí gusta, se vende muy bien, pero allí también, como desconocían mi nombre, en Francia, sobre todo, de más cultura de moda, pues debe ser interesado por saber quién era. Fíjate cómo son los franceses. Claro, claro. Entonces, bueno, pues han visto que, bueno, que... Diseñador. Que es un diseñador y tal, que es español, y bueno, y también se está veniendo bastante bien, con lo cual estamos ya traspasando... Como es la nueva línea de gafas de sol. Yo hubiera empezado al revés, y te lo dije, digo, Jesús, yo hubiera empezado, porque yo no tengo gafas de ver, por la de gafas de sol. Ya, pero, como son encargos, entonces me encargaron primero lo otro. Y ahora ha salido... Y ya está preparándose la segunda colección de ver para el año que viene. Ya tienen un año, ¿no? No, no, fue en octubre creo que se presentaron. Pero, claro, ten en cuenta que el diseño, yo para el año que viene ya lo he hecho, porque ahora hay que fabricarlo. Entonces, la colección ya está diseñada y ya está en proceso de fabricación para que para octubre estén listas en las tiendas. Entonces, cuando llega octubre, a lo mejor ya he hecho la tercera y sale la segunda. Entonces, claro, es que el mundo este, tenemos que ir adelantándonos un tiempo, sobre todo, por el tema de fabricación. Ten en cuenta que son muchas gafas, muchas fundas, muchos trapitos. Entonces, claro, eso tú no lo diseñas y sale... Son gafas muy combinables. Sí, yo creo que le van a gustar mucho a la gente. Tienen esos coques así de juego, de combinación de colores. Sí, de color por dentro de un color, por fuera de otro. Y creo que a la gente le van a gustar. Porque, ya te digo, yo en París he llevado dos y las modelos flipaban, ¿eh? Todas querían gafas mías. Debería haber llevado una caja, Jesús. Pero sí que no están. El negocio que tuviera hecho allí en París. Están casi, pero todavía no están. No están. Entonces, yo quería llevarme las mías, pues, por, bueno, por, ya que estoy allí. No sé si iré alguna vez más. Aparte, me han dicho, qué chis, hasta las gafas son suyas. Sí, 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 sí. Claro, eso a la gente le mola mucho. Porque si tiene estas gafas. Entonces, claro, todos los diseñadores tienen complementos, ¿no? Entonces, yo yo aquí en una colonia. Ya, lo próximo, colonias tenemos que hacer. Pues nada, pues Málaga, si te inspira, tiene ahí los jazmines maravillosos. El azar de la catedral y todo eso, o sea, que por... Una conjugación muy buena. Sí, podemos hacer algo bueno también. Y algo fresco. A veces se animan. Ya mismo te veo Carolina Herrera ahí. Sí, no, no, Carolina, no, Jesús Segado. Parfum. No, no, por eso digo que te veo como Carolina Herrera, con toda la gama ya de... Sí, no, hombre, es broma. Lo de... No, 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 es broma, tiene que ser así. Lo de la colonia es broma. Pero bueno, que muy ilusionado tanto con los complementos como las gafas y la ropa. Muy contento. Esperemos que siga el 2017 igual de bien que ha empezado. Toquemos madera, toquemos todo. Jesús, muy feliz, como malagueña, me siento orgullosa de tener esta representación en el mundo de la moda, que ha hecho de las delicias que esperaban los parisinos y bueno, ahora que se ha cosecha de éxito, ganas de seguir trabajando y de regalarnos pues siempre colecciones maravillosas como la de este año. Se intentará, eso siempre. Y ya espero tu gafa, avísame. Sí, sí, sí. Por favor, la primera. Yo la primera. Un beso, cielo. Igualmente. Ana, muchas gracias. Nosotros continuamos, nos marchamos a publicidad y regresamos en unos segundos. Burger Parrilla, tu campero malagueño, el de toda la vida, desde hace más de 40 años realizando los mejores y más sabrosos bocadillos, pepitos, hamburguesas, perritos, ensaladas, revueltos. Ven y prueba las especialidades de la casa, las afamadas patatas fritas caseras, diferentes y deliciosas hamburguesas de buey y nuestro espectacular campero Burger Parrilla. Burger Parrilla, los de siempre. Grupo Trillo nace en los años 90 y es líder en el sector hostelero de Málaga. Formado por el restaurante Trillo, donde la cocina tradicional, mediterránea y buenos ibéricos son un reclamo. Restaurante El Rescoldo, carnes rojas, pescados, productos de primera calidad. El Palmeral, una delicia de vistas, lugar único para disfrutar de la ciudad. Cocina ininterrumpida. Grupo Trillo, el sabor de Málaga. Mercatelas, tu almacén de tejidos en Avenida Washington 20. Restaurante Sheriff Playa, situado en la playa del dedo. Un chiringuito de los de siempre, típico paleño. Un referente para saborear los mejores pescados espetados. Cocina malagueña, ofreciendo la mejor calidad y un precio único. Entre nuestras especialidades, sardinas, calamares, doradas, lubinas, mariscos, atún en manteca, fideuá, paellas, carnes a la brasa. Restaurante Sheriff Playa, es tradición, es Málaga. Y en esta ocasión nos vamos a marchar a disfrutar de la exposición de Jesús González, que nos llega hasta nuestra ciudad para ver esta exposición maravillosa que pueden verla desde ya. ¡Gracias! 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 Y nosotros continuamos porque es época de ponernos la máscara, pero la máscara para salir a la calle y disfrutar del carnaval de nuestra Málaga. Ya el fin de semana pasado daba el pistoletazo de salida con las diferentes previas que se organizan en los diversos distritos de nuestra ciudad. El mundo cofrade, el mundo ciudadano, pues se pone a disposición de la Fundación del Carnaval pues para que todos pasemos un sábado o un domingo en torno a la gastronomía más popular de nuestra Málaga. Pero sí que ahí vamos ya viendo las murgas y las comparsas, lo que nos va a presentar próximamente, en primer lugar, en el Teatro Alameda con esos preliminares que tenemos para ver quién pasa a semifinal y a final. Y sobre todo son fines de semana para estar en contacto, para charlar y para pasar un rato agradable. Independientemente de esos fines de semana, son numerosas las actividades que hay preparadas para un mes de febrero, donde también Málaga será foco de atención, foco de turismo, de copla, de sátira, sobre todo de alegría. Para ello, pues nuestra concejala de fiesta de la ciudad de Málaga, el ayuntamiento, se pone a disposición para que tengamos también todos esos detalles, todas esas actividades bien organizadas, preparadas para pequeños y para mayores, pues con ese objetivo, ¿no? De que vivamos un mes de febrero de alegría y nos quitemos la máscara, pero con el sentido de que todos vayamos a una y disfrutemos al 100%. Teresa Porra, buenas noches. Buenas noches. Parece ayer cuando estábamos hablando de las luces y volvemos a las luces del carnaval. Pues sí, la verdad es que sí. Hace nada estábamos con luces de Navidad y que ayer la ha ido a tope, con más de 30.000 personas todos los días y ahora, bueno, pues... Se dice pronto, tú dices 30.000 personas, se dice pronto. Al día, pero son muchas. Porque la hemos visto. Y ahora, pues, viernes pasado presentamos en Fitur, pues, lo que va a ser este año el carnaval de la ciudad de Málaga, donde van a participar más de 70, como entre comparsas, murgas, cuartetos, van a estar en la ciudad de Málaga, de todos los sitios de la provincia de Málaga y de Andalucía entero. Viene gente de Cádiz, de Córdoba, de Sevilla, de Huelva, de todo lo que es la provincia de Granada, provincia de Málaga. Bueno, yo creo que este año se ha conseguido de que nuestro carnaval, que llevamos años ya, gracias al trabajo también que hace la fundación del carnaval, y yo diría que mucho es el trabajo que llevo haciendo durante estos años, nuestro carnaval de Málaga está ya a una altura y a un nivel donde la gente viene, donde la gente disfruta y donde empieza, pues, ayer estuvimos en la inauguración del carnaval con la charla que dio Ángel Ligio. Fue magnífica, me han comentado. Fue fantástica, la verdad es que sí. Fue un... hizo sus dibujos, como yo digo, su... Su forma de ver, viñetas. Las viñetas que hizo con seis personajes, como las compaginó, con sus viñetas que hace durante todo el año, junto con Comparsa, Canciones de las Comparsa y de la Hamburga, y la verdad es que estuvo... Estuvimos de las ocho de la tarde hasta las diez de la noche, pero tengo que decir que no se nos hizo nada difícil, o sea, nada cargado ni pesado, todo lo contrario. Estábamos esperando a ver cuál era el segundo personaje y ver todo lo que era el vídeo que había puesto. La verdad es que es un momento donde la presentación fue ayer fantástica, como el año pasado. Llevamos ya algunos años donde la de esta inaugural del carnaval está entretenida y además también aprendes cosas que no sabes del carnaval, con lo cual también es bueno. El día 12, el día 2 de enero empezamos en el Teatro Alameda con las preliminares y después nos vamos al Cervantes. ¿El día 12? El día 12, el 12 al 15, la final que será el 17 y el 18 que es ya el pregón de la calle, o sea, ya nos vamos a la calle a partir del día 18 hasta el día 26, ¿verdad que es? Sí, 26, el domingo 26, sí. Y bueno, y ahora mismo lo que estamos es en los distritos. Hoy vengo yo de Teatinos, hoy se ha empezado, el primer sitio que se ha hecho en distrito ha sido en Teatinos, mañana en los callos victorianos, en el Rocío, después el domingo está la berza carnavalesca en Cortijo de Torre, en Club Villadero. Que eso es una de las clásicas. La berza de carnavalesca y el potaje perchelero son las dos clases de los señeros efectivamente del carnaval. Pero bueno, yo creo que también es importante que en todo el distrito se implique tanto Peña como otros colectivos que también colaboran, como son las cofradías. La cofradía, por ejemplo, de Biblia de Pacífico del distrito también hace su carnaval. Bueno, es una forma también de intentar meter a la gente en el carnaval de Málaga. Y los mayores, los mayores se lo pasan estupendamente. Ellos tienen su peculiar carnaval también. Estuvieron ahí, hoy han tenido la fiesta del carnaval de Teatino en la asociación de mayores de la colonia de Santa Inés. Y la verdad es que ha sido, bueno, pues gente divertida, gente mayor disfrazada, gente que se ha disfrazado con su bañador, gente mayor, o sea, y se la han pasado, sin complejos, todo lo contrario, divirtiéndose y además estupendamente. Y bueno, yo creo que es una fiesta que en febrero, donde además tú sabes que colaboran tanto la hostelería como la restauración, es un mes, complicado, no solo en la ciudad de Málaga, sino en todas las ciudades, un mes flojo. Y el carnaval la verdad es que le da vida a la ciudad. Le da vida a la ciudad e intenta mantenerse en el nivel que necesitamos para que no se pierda postura de trabajo, de que haya también inercia, de que la gente venga aquí. Por eso vamos a Fitur y traernos gente de fuera también para rellenar lo que es la ciudad de Málaga en febrero. Esta mañana me comentaban una persona que hablaba de Fitur, me preguntaba, oye, ¿han ido a Fitur? Le decía, no. Y se pone, hay que ver el carnaval, y me decía, dice, hay que ver el carnaval, la que lea en Fitur, y lo asentado y lo bien que lo hace. Dice, deberíamos de tomar ejemplos, porque van a hacer un espectáculo, el espectáculo que hay aquí, pero lo llevan allí, oye, y van castando. Bueno, además repartieron folletos, fueron las burgas de la fina de año pasado. Que hay otros espacios que son a lo mejor más estáticos. Y el sábado ellos estuvieron allí, los reinos del rey de Fitur fueron ellos. Es que es curioso, ¿no?, el ver a la gente disfrazada cantando, con esa gracia, con esa... Con ese salero, además, eso, pues la gente se llama la atención. Riendose de todo, ¿no?, porque son letrillas con esa guasa, con esa... Pues digo que yo creo que es un momento también de Fitur que es importante para eso, y que hace nos conocer, por supuesto. Y otra de las cosas que hemos pedido, pues, porque se retransmite la final de todos los medios de comunicación locales, tanto Pocono como Onda Azul, sí que hemos pedido que Canal Sur, Radio Televisión Andaluza, hoy en el Pleno hemos pedido que se retransmita también... A nivel de Andalucía. A nivel de Andalucía, la final de Málaga. Pero en Canal Sur, no en ninguna secundaria. No, no, en Televisión Andaluza. Además, en directo, hemos pedido que sea en directo, y que, bueno, hay un lema que pone en Radio Televisión Andaluza, la tuya, pues eso queremos, la nuestra. Eso queremos que sea la nuestra. Por eso queremos que se retransmita la final, y así se ha aprobado en el Pleno hoy, tanto todos los grupos políticos lo haga apoyado, y esperemos que Canal Sur, pues... Además, lo tiene fácil, porque incluso vosotros, Onda Azul, le puede dar la imagen, o sea que tampoco tienen que montar... La señal, claro. ...gran cosas, gran dinero, tanto dinero, como para no poder retransmitir la final de Málaga. Creo que se lo compensarán, porque contestación hasta la fecha de hoy la Fundación no ha tenido, y ha sido el motivo de presentar esa moción, y esperemos que digamos que eso, que Canal Sur es la nuestra. Bueno, pues ahí queda, ahí queda, yo lo pongo en cuarentena. Además te lo ponen Andalucía, la tuya. Bueno, pues yo digo que a ver si es verdad que Andalucía es nuestra. Andalucía sí es nuestra, eso sí lo tenemos claro, que Andalucía sí es nuestra. Por eso, por eso. Teresa, continuamos, nos vamos a la calle. En la calle ya años atrás estamos viendo, bueno, ese pasito que se está dando siempre trabajando, mejorando, cada vez más participativa, cada vez más llamativa, hay todo tipo de actividades, pequeños, yo creo que tenemos un concurso de dioses infantil, y tanto adultos de categoría, luego el espectáculo de Drag Queen, o sea que se va asentando todo, se va cogiendo forma, y la calle pues también está cogiendo esa vida, esa alegría, y esa participación de la Málaga también, que arropa al mundo del carnaval. Bueno, como tú bien dices, tiene muchísimas actividades, el día que se hace el pregón, que no me acuerdo nunca cuándo es el pregón, el día 18, ese mismo día efectivamente se hace la elección de los dioses y las diosas del carnaval de Málaga, después como dices, también ahí está lo de Drag Queen, pero yo creo que un momento importante del carnaval es la batea de flores, A mí me encanta, donde todo el mundo hace su recorrido en Callelario, donde todo el mundo va disfrazado, donde participa muchísima gente, yo creo que es uno de los momentos donde estalla el carnaval en la ciudad de Málaga, y donde tenemos imágenes preciosas, todo el mundo haciendo su recorrido, echando sus flores, echando sus picadillos, creo que es un momento importante, donde además ves, como hemos dicho, hay renovación, o sea, hay pequeños, jóvenes y mayores, o sea, que ahí las tres generaciones están ahí unidos, en esa fiesta del carnaval, y donde participan muchísima gente, tanto vestido o disfrazado, como otra gente, bueno, que va de calle, pero que también está participando en ese carnaval, y es uno de los momentos más bonitos, igual que el Tierra del Boquerón, creo que en el Tierra del Boquerón, va muchísima gente también a la playa, a quemar el Boquerón, que ya cuando se termina el carnaval, y también hay mucha gente en la calle, y yo me acuerdo del Palmerán, el Palmerán aquello era los primeros años, decía, bueno, ha explotado y efectivamente la gente acompaña a su Boquerón a quemarlo. Además de verdad, ahí tenemos dos fines de semana para estar en la calle, y si el tiempo nos lo permite, y nos lo respeta, que Málaga es una ciudad donde, yo creo que ya ha pasado el frío, que ya vamos a disfrutar de esa primavera temprana, que tenemos, pues serán días para compartir, para salir a la calle, también ponéis mucho empeño en que en el propio centro, en los diferentes, pues todo el mundo colabore, todo el mundo haga su participación, su creatividad la ponga a disposición, pues de la ciudad. Y yo desde aquí sí quiero animar a la restauración, sobre todo a los bares, bueno, pues que dé promoción a los clientes que van, que son de fuera de Málaga, pues la gente de Málaga, yo creo que todo el mundo conoce cuáles son las fichas del carnaval, pero la gente que va a un restaurante, a lo mejor a cenar o almorzar, bueno, pues el que tenga a lo mejor la carta de ver la carta que tiene, que haya un recordatorio de que estamos en la fera y que estamos en Málaga, en carnaval, pues creo que también es importante. La fiesta del invierno cálido. Efectivamente. Me acuerdo cuando fui una vez a Cádiz y, bueno, tenían lo que es la carpeta que te ponen para pedir primer plato, el segundo plato, bueno, pues la portada era carnaval 2000 del año ese y con el cartel incrustado en esa página. Bueno, pues una forma de recordar si alguien está despistado y que no son de Málaga, sino que son fuera, de que sepan que, bueno, pues que hay carnaval esa noche en la ciudad de Málaga. Creo que es una forma también de implicarse y dar a conocer por parte de ellos también esa, y que estén los restaurantes en el que tú llegues y que esté decorado de carnaval, pues también es una forma de llamar la atención, una forma de decir, oye, estamos en carnaval y la ciudad de Málaga se viste también para carnaval. Teresa, estamos hablando del teatro, de dos fines de semana con nombres y apellidos, pero durante la semana ¿hay algún tipo de actividad donde podamos a lo mejor pasear, bajar al centro, comprar? oye, pues voy a disfrutar que esta noche hay tal comparsa en tal sitio. Bueno, una vez que se empiece ya la calle, el fin de semana siguiente ya empieza la calle, jueves, viernes, sábado y domingo, donde estarán comparsas y murgas en los distintos puntos de la Plaza de la Constitución y Calle Larios, estarán ya las comparsas y las murgas que ya entreven a la final, ya saben cuáles son los primeros, los segundos, los terceros, y bueno, y no sé este año qué hora nos va a dar en la final, ¿eh, Ana? No sé, no sé, todos los años nos dan en las seis de la mañana. Siempre hacemos apuestas, siempre hacemos apuestas, pero es que se ha puesto de un nivel el concurso que ya están todas las categorías representadas, que eso aumenta en la final y bueno, pues... No sé, a qué hora nos acostaremos ese día, si no acostaremos los churritos, nos tomaremos los churritos y el chocolate. Luego estamos deseando llegar a la casa, siempre decimos oye, nos vamos a desayunar, luego estamos deseando terminar y salir corriendo. Es verdad, es verdad. ¿Alguna asignatura pendiente, Teresa, que tengamos que saber los malagueños, que tengamos que ayudar, que tengamos que fomentar, que tengamos que apoyar? Bueno, pues cada uno en su parcela, por eso digo, cada uno en su parcela, pues tanto en las cofradías como en los restaurantes, en la hostelería, que tú vayas a un hotel que tenga reserva, que a lo mejor cuando haga la reserva y que sepa además que va a estar, que cuando llegue usted va a estar en carnavales en la ciudad de Málaga. Bueno, pues yo creo que también eso ayuda a fomentar el carnaval. Entonces, que todo este sector, tanto hostelería como restauración, se implique en la fiesta del carnaval, en la fiesta del mes de febrero, en el mes cálido, y donde necesitamos que esto de verdad haya una implicación total, creo que es importantísimo. Yo ese mensaje sí lo quiero dejar porque ellos son también las voces, aparte de lo que hace la fundación, que ya hacemos parte del ayuntamiento, con publicidad, con distintas informaciones que se dan locales. Pero si la persona que está en un hotel, que tiene una reserva, y comunica que además va a estar en carnaval en la semana que viene, bueno, pues es una forma de ayudar y fomentar que la gente sepa que viene a una ciudad que también hay carnaval igual que en otras ciudades. Bueno, pues ya lo saben ustedes, nosotros vamos a estar en la calle, vamos a estar en todos los puntos, esta casa, pues evidentemente, a partir de las semifinales, estará en directo, riguroso directo, desde el Teatro Cervantes, un teatro que ya se va quedando pequeño, ¿eh, Teresa? Bueno, pues el que tenemos, ¿eh? No vais a decir que ahora vamos a hacer otro teatro porque va a ser complicadillo. No te lo voy a pedir, no te lo voy a pedir, pero que eso es la buena señal de que goza de muy buena salud ese concurso y que es un referente no en la Málaga, sino fuera de la ciudad. Todos los años pasa lo mismo, al final se queda chico, en la final. Eso da alegría, eso digo, se está quedando pequeño. Es complicado pedir alguna entrada esta de que tienen para ir reservadillos, me voy a ir a Rafael, tendrá alguien para un compromiso y lo tienen complicado, pero bueno, eso es bueno de que el Cervantes esté lleno durante la semana de las preliminares y la propia final, que es lleno total, bueno, pues eso es, yo creo que es importante que la gente se vuelca y bueno, y la cantidad de gente que se queda en la puerta del Cervantes. Y es que en la puerta hay un ambientazo, en la puerta hay un ambientazo que no veas. Hay veces que dices tú, en la puerta me voy a quedar un ratito. Por eso digo que muchas veces ve que exactamente, termina una burga, sale, habla con la otra, bueno, yo creo que también es una forma, y ellos llevan trabajando todo un año porque termina en agosto, termina la feria y se ponen a montar lo que es el movimiento de todo lo que es la confección de los trajes, la murga o la comparsa que tienen que hacer las canciones distintas para el Teatro Cervantes, después para la final, después si pasan, o sea, yo creo que también hay un momento de convivencia de tanta gente en esos momentos de todos los días o dos días a la semana, el reunirse, el charlar, el pasárselo, yo creo que se lo tienen que pasar en grande, cada uno diciendo oye, no, pues nos vamos a poner un globo, oye, no, pues nos vamos a poner el niño colgando, como hemos visto alguna... Yo creo que es un momento también de mucha convivencia durante muchos meses y donde comparten cosas buenas y cosas malas en esos seis meses que se tiran haciendo sus letrillas. Pues nosotros hemos hablado del carnaval, espero que hayan tomado de vida cuenta de todo lo que va a vivir Málaga desde ya, mañana les recomendamos que son estos callos victorianos tan populares que organiza concretamente la confedadía del Rocío en el entorno de la victoria de su casa de hermandad allí a partir de la una, Teresa? A partir de la una. A partir de la una. Y el domingo en Cortijo de Torre a partir de las dos de la tarde también estaremos allí. Pues no vas a descansar porque después viene el Festival de Cine y después viene Semana Santa, o sea que... Semana Santa tuvimos ayer una reunión de Semana Santa para ver todo lo que es la infraestructura. Lo lleva ahí todo. La infraestructura del montaje que hace la Europa Civil y la verdad es que también muy bien. Están haciendo un gran trabajo y el proyecto que nos presentaron la verdad es que creo que va a quedar a satisfacción de mucha gente. Bueno, pues ya nos contará porque ahora mismo creo que no nos quiere contar nada y vamos a dejar la Semana Santa ahí reposar un poquito. Teresa, te voy a invitar al Teatro Cervantes porque días atrás se nos presentaba lo que vamos a tener durante todo el año una temporada cargada de alegría, de grandes espectáculos y qué mejor que hacerlo a lo grande con nuestro teatro el que nos da las satisfacciones en nuestra Málaga en cuanto a la cultura y siempre pendiente de tener lo mejor ese Teatro Cervantes que abre sus puertas para que nosotros disfrutemos al 100%. De esa forma nos despedimos hasta la próxima semana. Disfruten, hasta luego. Estamos muy satisfechos del resultado que estamos obteniendo en lo que el Festival de Teatro se refiere. Creo que hay un gran afecto del público por el teatro ahora mismo en Málaga y hemos luchado para tener una programación que refleje lo mejor de lo que hoy día se puede ver y entre lo mejor de lo que se puede ver pues por ejemplo también ahora charlaba con Eduardo Velasco citando también tus palabras que están con los ensayos de la presa de la obra de Pablo Bujalance que vamos a estrenar el día 22 justito dentro de nada y están muy ilusionados y están muy contentos muy satisfechos del producto y de la función que se está montando y yo creo que será una manera de ir consolidando ese esfuerzo de producción en la incubadora de artes escénicas que supone Factoría Chegaray. Centrándonos un poco ya de manera concreta en lo que tú citabas de la programación próxima ya sabéis que muchas veces nos cuesta guardarnos todo y vamos informando de muchas cosas de manera fragmentaria y ya os hemos hablado de los conciertos de la Orquesta Filarmónica que van en estos próximos meses os hemos puesto a la venta el tributo que se hace a Queen a través de la Symphony Rhapsody de Queen también hemos hablado de John Mayall que es una leyenda una leyenda de la música que va a estar en nuestro teatro estos son espectáculos que ya se han comunicado y que se han puesto a la venta y que bueno de alguna manera forman parte de ese adelanto de esta programación y del musical al que me referiré al final para concluir un poco con todo lo que hoy os vamos a contar lo que presentamos entonces es una parte de esa programación de febrero-marzo que componen nueve espectáculos y que nos llevarán desde el primero de todos ellos que es el encuentro con la Orquesta Filarmónica de Málaga interpretando a John Williams vamos a tener el enorme placer de situarnos en el mundo de Indiana Jones y en el mundo de Harry Potter con los con los músicos de la Orquesta Filarmónica de Málaga para poder disfrutar del mundo de John Williams eso será en un concierto que vamos a hacer por la mañana para toda la familia y que estoy seguro que va a tener un enorme éxito el día 19 de febrero a continuación tendremos una obra que está realmente como complemento de lo que es el Festival de Teatro no queremos que el teatro deje de estar con nosotros durante todo el año porque nos parece fundamental mantener ese bonito encuentro de nuestro público con las artes escénicas Mármol es una una tragedia contemporánea con nombres muy conocidos como Pepe Villuela a la cabeza y Susana Hernández y será una obra que desde ese concepto de comedia amarga estará en las tablas de nuestro teatro pues el miércoles 22 y jueves 23 luego vamos a tener a un músico también creo que de referencia que va en la línea un poco de ese encuentro con los grandes nombres en este caso de la música española como Jaime Urrutia el ex de Gabinete Caligari resumirá su trayectoria que es enormemente interesante y a mí me parece por lo menos referencial para todos los aficionados a la música vendrá rodeado por unos buenos amigos con una banda que es absolutamente solvente y muy interesante y ese recorrido por la trayectoria en solitario de Jaime Urrutia la vamos a tener el día 24 de febrero a continuación y tiene mucho que ver con ello hago un inciso en medio tendremos Tosca que ya es otra de las cosas que se han anunciado con anterioridad es la ópera de estos meses de inicio de año la ópera de Puccini el montaje de Puccini que forma parte de la temporada lírica que ya en su día se presentó y serán los días 25 y 26 pero a continuación y tiene mucho que ver también una persona que no está pero que de algún modo también representa Ana hoy aquí que es Jesús Jesús Reina tendremos el que fue concertino de la Filarmónica de Berlín Guy Brandstein estará protagonizando el concierto de la Hispanic Symphony Orchestra como director y tendremos a Jesús Reina como solista con un programa enormemente interesante y que nos servirá en gran medida para encontrarnos con el Jesús solista instrumentista y que nos va a proyectar a lo que luego hablaremos que será evidentemente el espectáculo o el ciclo que ellos protagonizan de música de cámara de Málaga Clásica del que hablará Ana ahora con posterioridad el día de Andalucía vamos a hacer una cosa que me parece enormemente interesante y es acoger el reestreno el reestreno en Málaga de la obra de Salvador Tábora Quejío esta obra se estrenó en 1972 y fue una obra de referencia para el teatro de Tábora y para el teatro andaluz en general abrió caminos creo que absolutamente apasionantes en el tema de la unión de las artes escénicas con el flamenco e hizo que el director sevillano alcanzara obviamente su nivel máximo de reconocimiento internacional y vamos a aprovechar el día de Andalucía para que se pueda disfrutar de nuevo de este reestreno que Tábora quiere hacer a lo largo o se quiere hacer de la obra de Tábora a lo largo de después de tantos años del año 72 aquí para que se pueda disfrutar luego tenemos un espectáculo en marzo un espectáculo importante que es La Mentira en el que los principales protagonistas son nombres como Carlos Hipólito Natalia Millán o Armando del Río que protagonizan pues una divertida comedia que es un tratado sobre la vida conyugal y que estoy seguro que también va a significar un momento muy importante en ese encuentro desde el punto de vista de la unión de Málaga con el teatro con la arte escénica luego llegará un espectáculo también muy importante que es un espectáculo novedoso en la medida que un elenco de virtuosos instrumentistas de DJ y de gente que tiene que tiene que ver mucho con la música reinterpretarán un gran espectáculo o interpretarán un gran espectáculo audiovisual en el que se van a contener grandes éxitos del mundo de la música desde Michael Jackson a Queen a Barbra Streisand es Music Has No Limits es un gran espectáculo que viene girando por toda España y que va a venir aquí a Málaga para para que se pueda disfrutar también por el público malagueño porque tiene una dimensión y una producción realmente espectaculares y al día siguiente el día 12 pues tendremos como adelantaba Gemma también la presencia de la cantadora malagueña Virginia Gámez con su espectáculo Baúl que es un recorrido por los cantes por las coplas que han ido marcando marcando su vida a continuación tendremos un periodo en el que el teatro estará ocupado por el festival de Málaga por el cine pero inmediatamente que el festival acabe el miércoles 29 Noa es uno de los grandes nombres la cantante la cantante israelí es uno de los grandes nombres de la música actual y viene con su gira con su espectáculo en el que vamos a encontrar muchísimas referencias de estos últimos años en los que ella ha ido teniendo encuentros con músicos como Pan Mecenis Sabina Gilberto Gil es un espectáculo que estoy seguro que gustará gustará a todos a continuación ya nos proyectaremos hacia los espectáculos de los siguientes meses que os comentaremos de aquí a no mucho para intentar que esos espectáculos estén pronto a la venta también y en concreto el ciclo de música de cámara de Málaga clásica que estará del 31 de mayo al 4 de junio y a continuación el musical Dirty Dancing Dirty Dancing que como todos sabéis es un musical de recientísimo estreno está basado en la película de Milardolino del año 87 que tenía creo que está en el imaginario y en la memoria de todos los aficionados tanto al cine como al cine musical o al musical en general y que es un espectáculo que está triunfando en Madrid porque tiene una altísima calidad tiene un elenco artístico de primer nivel y lo que queremos es que esos espectáculos más novedosos sean los que llenen ese encuentro esa cita habitual que tenemos en el verano entre Málaga y los grandes musicales que giran y que están en escena y solamente decir que ya las entradas están a la venta desde hoy de estos espectáculos que os acabo de decir había otros que ya hemos mencionado con anterioridad que sí se podían comprar sus entradas y en concreto también se ponen a la venta ya las entradas de Dirty Dancing que estoy seguro que en esas 31 funciones que van desde el 12 de julio al 6 de agosto se va a gozar de un enorme respaldo de público y así lo deseamos para poder continuar como digo trayendo los mejores musicales que giren por España a este teatro porque sea un teatro para ellos de referencia y de calor y de apoyo por parte del público Restaurante El Trillo Mercatelas Burger Parrilla y Sheriff Playa han patrocinado este programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!